... Un camión a ritmo de rock and roll se ha instalado en IFEMA en Madrid... ...donde se celebra Expodental 2018... ...el Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales... ...en el que profesionales de la odontología van a demostrar... ...cómo la evolución digital es el futuro del sector. Nosotros vamos presentando todos nuestros productos digitales... ...que tienen que funcionar todos muy bien... ...para que todo vaya sincronizado y que haya un flujo directo y digital... ...que creemos que esto es lo que ocurre también con una banda de música real. Equipos odontológicos eficientes, materiales de máxima calidad... ...y la última tecnología aplicada en la clínica... ...ortodoncia, odontología restauradora, estética y por supuesto implantología... ...tanto en la fase quirúrgica como protésica. Nuevas tecnologías como escáneres intraorales... ...o herramientas CAD para diseño de prótesis... ...impresas con tecnología 3D han motivado esta revolución. El flujo digital validado comienza a través del escáner intraoral. ¿Qué es un escáner intraoral? Es una herramienta que permite al odontólogo... ...dejar a un lado la cubeta y la silicona tradicionales... ...para realizar una impresión de la boca de forma sencilla... ...totalmente atraumática e indolora en el paciente... ...que de forma inmediata nos permite ver cómo es la boca del paciente. Expodental es la feria de referencia del sector dental... ...y en clave único para los profesionales que aprovechan... ...para conocer los últimos programas de formación. Una es el Young Professional Program... ...que permite a los odontólogos recién licenciados... ...acceder a una odontología más avanzada de forma sencilla... ...y otro es el WING... ...con el WING intentamos potenciar el rol de la mujer... ...en la cirugía implantológica actual... ...que hasta el momento no ha sido el que debería... ...pero que con la ayuda de este programa... ...consiguiremos que esté en el lugar que se merece". Este desarrollo digital que está liderando Strauman... ...ha generado una evolución del sector dental en general... ...y de la implantología en particular... ...ofreciendo tratamientos con diagnóstico inmediato... ...planificación, previsibilidad, ahorro y eficacia. ¡Gracias!